chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube hoy vamos a hablar de las lesiones de tobillo de qué hacer cuando tenemos un esguince de tobillo de grado 1 de grado 2 o bien de grado 3 desde el punto de vista de la rehabilitación cuando tenemos un esguince de tobillo el más común suele ser el de grado 2 de ligamento peroneo astragalino anterior a veces también hay afectación del peroneo calcáneo y a veces también hay afectación del peroneo astragalino posterior por cierto la mayoría de veces se lesionan por orden también podemos tener un segundo grado del ligamento deltoideo o sea del ligamento lateral interno podemos tener un esguince del ligamento lateral externo podemos tener un esguince del ligamento lateral interno lo podemos tener bilateral lo podemos tener también con afectación de la sindesmosis de esos ligamentos que unen la tibia y el peroneo internamente tanto anterior como posterior lo que llamamos es esguince alto lo que he dicho al principio esguince bajo sí y también puede ser que tengamos un esguince alto y un esguince bajo también puede ser que al hacernos este esguince pues tengamos nos hagamos daño o el astrágalo la cúpula astragalina también sufra a la hora de hacerse ese esguince en definitiva puede ser que nos hagamos un esguince menor o ya un esguince mayor mayor repercusión la gravedad del mismo será dependiendo de las lesiones asociadas claro no es lo mismo un ligamento lateral interno que un ligamento lateral interno más externo o con algún problema de edema óseo en la cúpula astragalina entonces puede ser que se dé un esguince del lateral externo del lateral interno un esguince alto bajo todo a la vez con daños en el astrágalo y con algunas otras cosas más por ejemplo la estilo desde el meta también es una cosa que hay que valorar cuando hemos tenido un esguince muchísimo cuidado con esto sí o con las fracturas de peroneo de tibia bien al final de una manera o de otra tenemos un esguince cuando un esguince pasa a ser o hacer un tobillo inestable generalmente todos los esguinces de segundo grado hacia adelante necesitarán rehabilitación o bien los esguinces de primer grado repetidos rehabilitación para estabilizar no sólo como puede ser un esguince de primer grado que podemos hacer una terapia antiinflamatoria y poca cosa más y ya estará pero todos los esguinces de segundo grado todos necesitarán rehabilitación y estabilización porque todos crean inestabilidad a partir del segundo grado para arriba todos crean inestabilidad recordad que la gravedad tendrá determinada por las lesiones asociadas en el momento que tenemos un tobillo en el que necesitamos estabilizarlo o sea es inestable el sistema de sujeción ha quedado dañado porque es un tobillo de segundo grado hacia adelante también queda anulado el sistema proprioceptivo o sea el sistema de vigilancia el pie si no lo rehabilitamos no reaccionará a los desequilibrios y se volverá a torcer ese típico tobillo que tienes y se torció hace ya 20 años y lo vuelves a tener por lo tanto tenemos un tobillo inestable lo hemos desinflamado bien hemos hecho el tratamiento de fisioterapia de primeros auxilio bien y tenemos un tobillo nos queda el trabajo de potenciación y de estabilización todos los tobillos inestables pueden volver a ser estables no lo que sí está claro que lo tenemos que intentar con el trabajo de fortalecimiento en camilla con el trabajo de fortalecimiento en gimnasio el trabajo proprioceptivo claro con el trabajo en el campo con el trabajo en el bosque con el trabajo en montaña todo progresivo con el trabajo en campo o en cancha con líneas rectas con líneas circulares con el salón todo eso tiene que ser muy progresivo si el tobillo reacciona bien si hemos potenciado bien hemos hecho bien el trabajo de fuerza y bien el trabajo proprioceptivo eso suele durar o debería durar unos tres cuatro meses ahí si ha funcionado podemos decir que tenemos un tobillo estable pero no siempre funciona por lo tanto aunque hagamos ese trabajo puede ser que el tobillo sea altamente inestable o no hayamos podido conseguir que sea estable porque pues porque el ligamento tiene muchísimos más daños de los que nos pensamos en ligamentos a veces como un chicle se estira pero no vuelve con lo cual el tobillo se nos va a quedar con un juego que no debería tener lo mismo que en la rodilla cuando tienes un cruzado parcialmente roto si es el tobillo que tiene más movimiento no conseguimos que el trabajo precio proprioceptivo hay que hacerlo durante tres cuatro o cinco meses resumiendo lo que tenemos que tener un tobillo que tienen que jugar vendados que tienen que hacer trabajo proprioceptivo toda su vida y ni más ni menos y que posiblemente tenga que ir añadida una plantilla para intentar ayudar a que no tengamos problemas de esguinces por lo tanto el trabajo de estabilización hay que hacerlo el trabajo proprioceptivo hay que hacerlo durante tres cuatro o cinco meses resumiendo y puede ser que funcione y puede ser que no aunque el trabajo esté bien hecho y nos quedaría un tobillo inestable a partir de ahí pues por la plantilla o con los vendajes si es que no quiere pasar por quirófano que esa sería la otra alternativa pues tendríamos que ir de ando sí de acuerdo pues esto es todo lo que tiene que ver y por cierto hay que rezar que en los equinces de tobillo como hemos dicho antes tanto en inversión como en eversión el astrágado que es una pieza fundamental no se daña porque si se daña podemos tener ese ese tobillo que lo hemos recuperado bien pero sigue teniendo molestias hasta incluso a veces hay que dejar la práctica del deporte el impacto pues porque bueno ha hecho una osteocondritis hay una fractura astragalina o un temido edema óseo que tardaríamos tranquilamente seis meses por lo tanto resumiendo esguince de tobillo trabajo de potenciación trabajo de estabilización duran sobre todo a partir de grado dos hacia adelante duración tres cuatro meses se vuelve un tobillo inestable en estable pero puede ser que dada las características del esguince no se puede no podamos a partir de ahí o cirugía o vendajes trabajo de potenciación fisioterapia y reducir a lo mejor quizá o cambiar de deporte y si no pues para volverlo estable no quedaría otra cosa si ha fracasado todo lo demás que la cirugía de acuerdo chao gracias por seguirnos en nuestro canal gracias por los me gusta y seguirnos para más muchos más vídeos chao